Y ahora sí, entramos en la última hora de Nadie es Perfecto y tenemos a un invitado con nosotros que es actor, que es bailarín, que estuvo en gran telenovela el año pasado y muchísimos años más. Es cantante, estuvo en Bailando por un Sueño, es una de las figuras del espectáculo y dice ser un gran jugador de póker, aunque yo tengo que reconocer que es muy malo y que le he ganado varias veces. Amigo de Agustín Sierra, está con nosotros hoy, Nicolás Riera. No, 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 ¿qué arrancamos así diciendo que me ganás al póker? ¿Cómo es eso? ¿Cómo que es eso? ¿Vos vas a negar que yo te gané en una gira? Que te robé las cartas, te robé las fichas, te gané, te dejé seco. Acabemos las cosas, el póker a veces es suerte y vos tenés suerte de principiante, eso te pasa. No, ¿cómo es suerte de principiante? Me estás tirando muy abajo, ¿no? Después de la presentación que te hicimos, lo único que te quedó es que sos malo jugando al póker, ¿no es así? Porque me tiraste la patadita, porque me tiraste la patadita. Venía bien con el bailarín, venía bien con el actor, con el cantante. ¿Cómo andás, Nico? ¿Cómo andás? Acabás de llegar a Israel, sabemos de un viaje larguísimo. ¿Cómo estás? Bien, bien, nada, tranquilo, acomodándome un poquito a la ciudad, a Buenos Aires. Estuvo buenísima la gira, pues, a él, así, la verdad que fuimos a principio del año y no pensamos que iba a dar tanto furor en tan poco tiempo, ¿no? Pasó casi, pasó menos de un año y igual había quilombo y había movimiento. Exactamente. ¿Cuántas funciones hicieron, Nico? ¿Cuántos días estuvieron allá? Hicimos, tuvimos una semana, hicimos una función, pero un estadio era como abierto, ¿viste? Era como un onda festival, así que entró un montón de gente. Enorme, ¿no? Bueno, buena onda, buena onda, porque como decís vos que ya hace casi un año que casi Ángeles terminó y sin embargo allá sigue siendo furor y la gente los ha recibido como todos los años. Sí, igual se te extrañan las giras. Y bueno, ya sé que se me extraña, ya sé, ¿viste? Hace falta la chispita ahí, ¿eh? En serio, el educado, el respetuoso, el forzable. ¿Qué cosas extrañan de la gira de Agustín Sierra? A ver, contanos a nosotros que queremos saber. Acordate que soy el conductor de la raya. Él era entre... nosotros cuando viajamos en micro, viste, que te podés mover más. Podés caminar, podés no estar sentadito en la butaca como si fuese en el avión. Arrancaba con unos monólogos de una hora y media a dos horas donde te descontillabas de la risa. Lo hemos vivido hace poquito, en un viaje de Córdoba. Ah, ok, ok. Es el número uno para el stand-up de Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Después te pago lo que te debo. ¿Metías algún gallego en las giras? En las giras no sé si metía gallego. Sí, cuando viajamos a veces decía, señores y señores, que hacía así medio gallego como hacen los pilotos de avión. Pero no, yo lo que hacía en los viajes en micro era entretener un poco y reírme con los chicos. Yo odiaba que nos subíamos al micro y ya todas querían dormir y que no valía y que queríamos descansar. Y yo me reía con ellos nada más. Le poníamos onda. Eso es de María del Cerro, de querer dormir todo el tiempo. Callate, Agustín, que decían, ah. Exactamente. Y cuanto más me decían callate, yo ponía más música y más hablaba. Imaginate cómo es. Pero era un chiste a traer otro personaje. Tiene armado ya la obra de teatro, eh. Ah, muy bien, muy bien. Nico, ahora te recete la Argentina. Y la Argentina tiene para recibirte con algo en particular, ¿no? No vas a estar solo si no vas a estar con ella. Britney Spears. Van a ser los teloneros, los Teen Angels de Britney Spears. Sí, no solo teloneros. La verdad que la propuesta era hacer una obra de nuestro show. Nuestro show duraba una hora y media, así que... Sí, claro, no es teloneros dos, tres temas, sino es casi un show de ustedes. Exactamente, tocamos una obra que es un montón y para nosotros es impresionante matar en el Estadio Único de La Plata que, si mal no pienso, es el mejor de Argentina, es el más nuevo. Sí, claro. Está a todo culo, ¿no? Sí, es cierto. Exactamente, exactamente. ¿Y cómo vas a tocar al lado de Britney Spears? Supongo que van a tener la posibilidad de conocerla. ¿Cómo te sentís vos, un chico de 25, 26 años, que la escuchabas de chico y era como... La hemos bailado. La hemos bailado, claro. ¿Y qué más? ¿Algo más has hecho con Britney Spears de tu adolescencia? La hemos bailado. No, Britney siempre fue como una bomba así sexual, ¿no? No, obviamente. La bomba sexual. Exactamente, entonces, bien. No, tenemos que conocerla a Britney, la llevamos a pasear por Argentina, hablamos ahí, si le copan ustedes dos, vienen. Ok, muy bien. ¿La llevamos a decir a Britney, o no? De una, seguro, seguro. Una vueltita por La Plata no estaría mal, ¿no? Por La Plata, por... lo hacemos a toda la provincia. Claro, por donde quiera. Por donde quiera. Por donde quiera ella. Un tirito le pegamos, tranquilo, pero nada más. ¿A dónde seguimos? Escúchame, Nico, ¿y esto es el final de los Teen Angels? ¿Se despiden así o están programadas más giras? Contanos un poco cómo es el panorama con la banda, ¿no? Mira, ahora estamos... lo próximo es ahí en La Plata, después el 26 estamos... en Aras del Capricho, en Pilar, que es un show así, que hay un campeonato de salto, y van, no sé cómo, nos dijeron como 100.000 personas, y tocan un par de bandas. El año pasado tocó Diego Torres, ahora nos tocó a nosotros. Mirá qué bien. Y después estamos el 3 de diciembre en La Luz, y nos pasa que van saliendo cosas. Van, la otra vez tuvimos una reunión, y querían ver cómo estábamos nosotros de ganas y energía, porque están saliendo cosas, y hay para hacer más, y para poner más, pero depende de cómo estemos nosotros. Ya son cinco años juntos, pero creo que los cinco compartimos, que disfrutamos mucho arriba del escenario, y de cantar, y estar en contacto con la gente, así que creo que va a haber teenagers para rato. Bueno, bien. ¿Cuándo vuelve el Nico Riera actor, no? Porque mucho, ahora tenemos la etapa bailarín, cantante, ¿cuándo vuelve el actor? Pronto, muy pronto, ahora ya está todo cocinado. Pronto, arrancamos a grabar creo que en principios de diciembre. Muy bien. Sí, sí, para hablar una telenovela de Telefe, de la de Kike Estebanés, que sale al mediodía, a la tarde va a salir, no sé, no se ve bien el horario, no estoy metido a estar en la producción. Está muy bien. Está bueno. Bueno, o sea que tenemos a Nico Riera en la pantalla de Telefe el año que viene. Y a ver cómo estás vos conmigo, que la verdad es que sí. Ojalá. Tengo mucho que trabajar con vos. Ojalá, sabés que la pasamos muy bien y la verdad yo te aprecio mucho. Y ya nos vamos a volver a juntar. No sé si en esta novela todavía tengo que hablar con Kike. Le podemos llegar a decir, ¿no? Vos tirale un centro a Kike y decile. Yo le voy a tirar. Y si no, es en la novela que nos juntamos. Me volás. Y sí, y sí. Todavía nos falta aquella revancha con AM. La final nos falta. Vos sabés que el otro día me junté con los de AM y me los cruzaron de dónde. Lo primero que me dijeron fue eso. Están calenticos. Eso es lo que pasa. Están calentitos. Yo le dije que el equipo estaba, ¿o no? El equipo está. Es más, te tiro algo. ¿Hay que volver a jugar o no? Yo no sé si sabías vos, pero Estefano dice que va a jugar en contra. O sea que para nosotros es un beneficio gigante eso. Ah, pero listo, ganamos. Está partido asegurado. Claro. Exactamente. Eso es lo que estábamos esperando todos. Le mandamos un beso a Estefano grande. Un beso grande. Que nos está escuchando. Muchas gracias, hay que decirle, Estefano. Hacen diferencia física además ahí. Los de AM están medio jugaditos con el tema físico, me parece. Mirá, después están ellos bastante arriba. Digo, que parece un pack de rugby más que un equipo de fútbol. Sí, sí, de arriba vienen bastante bien. Es difícil marcar a Montero. Digo, ¿en cuánto influyó Bailando por un Sueño en tu carrera actoral? La verdad que yo creo que más de lo que creía. Uno a veces como que desmerece el hecho del baile. Pero es mucho un desafío estar enfrente de un público de 30 puntos de rating, más la gente que está ahí, más el jurado, más Tinelli. Te genera una presión grande y creo que como artista en general uno tiene que afrontar un desafío bastante complicado. Yo soy un gran bailarín, pero lo tengo muy oculto. Exacto, muy adentro tuyo como se dice. Muy adentro. Muy en tus adentros, disimulás. Exactamente. Entonces es el desafío de afrontar algo en lo que no estoy tan cómodo. Y eso hace que te dé una experiencia y un entrenamiento para cualquier cosa que después haga más adelante. Está muy bien, porque al principio además te sentiste un poquito atacado y pensaban que esperaban mucho más de vos, como te decían. Te mataban. Te mataban. Y yo te he visto bailar y la verdad que le ponías muchas ganas, mucha onda. Y yo no vi eso del público, digamos, del jurado. No estáis diciendo que bailabas bien, sino que solo le ponías muchas ganas y mucha onda. No, no, ha bailado bien también. Pero lo importante es ponerle ganas y alegría. Y creo que te catalogaron mal de entrada y después tuviste que vos explicarles cómo era. Es centrar también en parte del juego y ellos tiran a ver por dónde pueden jugar con cada participante. Están los que los atacan y contestan, están los que les atacan y se hacen los boludos, están los que... Y así se arma un poco el programa, que tiene de todo, porque de baile tiene solo una parte pequeña. Claro, es un show. Esto es un show con el que tiene de todo, ¿no? Exactamente. Y Nico, vos sos un fanático, no sé si decirlo, pero te gusta mucho el rugby, ¿verdad? Sí, no soy Peter, ¿viste? No sos Peter. No soy Peter, pero he jugado, he jugado. ¿Sabés qué me pasó ahora últimamente? Que me llamaron todos mis amigos de la Camada 85 del Casi, que van a hacer una gira a Mar del Plata. Yo creo que es más ir a comer a Mar del Plata, manijo, que ir a jugar al rugby. Sí, sí, me parece que más ir de juego a Mar del Plata que jugar al rugby, así que... Pero sí, me llamó hace poco, justamente. Me imagino que mañana vas a dar la final entre Siki y Alumni. Sí, la verdad es que quiero que pierdan los dos. Así que... Claro, o sea, que no se haga cambio ninguno, ¿está muy bien? Exactamente. Muy bien. Pero no sé cómo hacer. A ellos los conocés si te muevo esta música, ¿no? ¿Los vas a ir a ver en un ratito? ¿Me dijeron, puede ser? Sí. Te vas a ir a ver a Los Strokes, Nico, es bien ahí, ¿eh? Pero, pero que no llueva, porque estaba lloviendo. Sí, igual en el VIP no duele a llover, ¿no, Nico? En el VIP no duele a llover, ¿no, Nico? Así que, claro. Está el color que llueva. La típica, a usted cierra y dice lo mismo. No, estoy preocupado, porque así va a salir. ¿Qué te preocupa? Las colas. Hay comida, ¿dónde? De comer, de tomar. Eso es tratar bien a alguien, ¿viste? Acá en la radio te dan, aunque sea, por lo menos un mate, ¿viste? No hay azúcar, nada. El mate frío, ¿no? Claro, terrible. Lo tiene que hacer uno, porque si no es horrible. Pero bueno, Nico, no te retenemos más. Te dejamos que vayas ahí al Personal Fest a disfrutar de una noche de música. Te mandamos un beso cada gigante desde acá, lo mejor para el año que viene. Ojalá que estemos juntos, si Dios quiere, o que nos sigamos cruzando y mantengamos la amistad. Y lo mejor para vos, ¿eh? Y un saludo grande para toda tu familia. Le mando un beso grande y los estuve escuchando. Bueno, la verdad es que están cada vez mejor, son dos profesionales ya, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Fue un placer estar en la charla con ustedes. Bueno, Aúl, sabés que te quiero mucho, sos un gran amigo y sabés que podés contar conmigo para lo que sea. Bueno, gracias, Nico. La verdad te mandamos un beso grande y este aplauso es para vos. Gracias. Y ahí estaba, ahí pasaba Nico Riera en Nadie es Perfecto.